Un grupo de científicos nucleares franceses descubrieron pequeñas cantidades de partícula radiactiva resultantes del accidente nuclear de Fukushima en varios vinos producidos en California, Estados Unidos. Esto quiere decir que algunos vinos elaborados después de 2011 tenían el doble de material radiactivo. Según un presentado en el Cornell University Library el 11 de julio, cultivos del Napa Valley en California, Estados Unidos, foto, Wikipedia que encontró el estudio. A consecuencia del incidente en la planta nuclear de Fukushima una nube radiactiva cruzó el Océano Pacífico hacia California, donde se encuentra la capital del vino en el Valle de Napa. Las pruebas realizadas en vinos hechos entre 2009 y 2012 arrojaron residuos de cesio-137, un isótopo radiactivo que contaminó el suelo de cultivo californiano. Los científicos franceses usaron un detector gamma para tratar de descubrir qué partículas radiactivas estaban dentro de las botellas. Para el estudio probaron dos tipos de vinos de California, el rosado y el cabernet Sauvignon. En este último se encontró que había el doble de cesio-137. Algunos vinos presentaron el doble del material radiactivo encontrado en años anteriores. Foto, telan.com, es peligroso. La buena noticia es que los niveles son demasiado bajos para causar daños graves a la salud. El cesio-137 puede entrar al cuerpo por inhalación o por ingesta y sus efectos dependen de la cantidad de exposición que una persona tenga al material. No hay motivos mayores para preocuparse por ingerir un delicioso vino de California. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de material radiactivo que se propaga a otros países después de Fukushima es mucho más baja de lo que las personas están expuestas normalmente. El accidente de Fukushima en 2011 Un terremoto de magnitud 9 y un tsunami golpearon Japón. Como consecuencia del desastre natural Tres reactores de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi se dañaron y liberaron materiales radiactivos al aire. El resultado tuvo consecuencias fatales. Casi 16,000 personas murieron y 2,500 desaparecieron. Podría interesarte, ¿por qué fueron tan criticados los acuerdos de la cumbre Kim Trump? Los perros de Chernobyl vivirán el verdadero sueño americano Andrea Guzmán.